hola visitors como están bienvenidos al canal hoy les traigo este maquillaje sencillo pero es un maquillaje que pueden utilizar para cualquier ocasión vamos a estar utilizando un corrector este es el de NYX pero pueden utilizar cualquiera vamos a estar ocupando esta brocha que es ancha es sintética es de do color ya saben que tienen código descuento cada uno en esta ocasión voy a estar utilizando la paleta de laura sánchez porque bueno a pesar que lleva colores muy intensos creo que también podemos realizar un maquillaje como que más serio o sea un maquillaje como que más neutro así que voy a estar ocupando esta paleta y voy a empezar primero con el color más claro lo vamos a aplicar lo que es en la cuenca para que se nos haga muchísimo más fácil de hacer un ahumado por decirlo así que íbamos a estar aplicando de poquito en poquito y difuminarlo muy bien ahora de esta paleta voy a estar utilizando el color marrón y lo vamos a estar utilizando con con una brocha también de do color esta es la colección de las brochas negritas y lo vamos a estar aplicando de esta manera alrededor del párpado móvil vamos a hacer como un ahumado pero que sea fácil pero es como ovalado no es como ahumado rasgado que tiene un corte es un ahumado como que la verdad me gusta mucho porque es muy como que más sencillo y lo podemos creo utilizar para cualquier ocasión vamos a estar utilizando este color pero en la primera capita pues vamos a utilizarlo y difuminarlo bien y luego vamos a aplicar un poquito más y de esta manera pues agarramos otra brocha que sea más ancha y lo difuminamos lo que son las orillas ok y después puedes agarrar un poquito más de la sombra y puedes marcarlo un poquito más para que no se te vaya a perder la intensidad de la sombra luego de esto voy a estar utilizando este color esa sombra rosa y luego también aplicamos el iluminador que lleva la paleta esta sombra la voy a estar aplicando con esta brocha pequeña de do color como pueden ver lo aplicamos y difuminamos a toquecitos de esta manera como pueden ver es muy fácil de aplicar la sombra ya que es una sombra como nacarada o satinada como le quieran llamar luego el iluminador lo vamos a poner en el centro esto es para que le dé un poco de brillo ahora en la línea del agua voy a estar aplicando este lápiz de sigma que la verdad es un lápiz muy bueno chicas se los recomiendo un montón lo que me gusta es que no hay necesidad de tajar el lápiz y luego ahora vamos a utilizar el wonder light que este es el de mix y lo vamos a aplicar abajo esto lo que quiero es para que mis ojos luzcan más grandes y más expresivos así que la verdad si me gusta luego vamos a aplicar las mismas sombras debajo de las pestañas inferiores ahora si es que quieres ponerle como que más drama lo puedes hacer pero este maquillaje creo yo que está bien como está como que más sencillo y más no sé más relajado voy a estar utilizando esta máscara de pestañas y luego nos vamos con las pestañas de lujosa lashes son unas pestañas muy bonitas así que decidí utilizar estas estas son muy lindas así que decidí estas vamos ahora a ponerle lo que es el pegamento mientras eso vamos a utilizar la sombra perdón el iluminador que lleva la paleta voy a estar aplicando en el lagrimal y en la parte alta del hueso de la ceja que para que resalten nuestros ojos son muy bonitos ahora si nos vamos con las pestañas como pueden ver no hice delineado pero si ustedes gustan lo pueden hacer bueno chicas el rostro voy a empezar lo diferente en esta ocasión utilice el martini del primer de la obra sánchez luego utilice este corrector que es en el tono granola esto lo voy a estar haciendo al revés voy a aplicar primero el corrector y luego la base esta brochita me gusta mucho que es la de du color lo que voy a hacer es difuminarlo para este tapar un poco lo que tengo en mis ojeras y para darle como que un poco de luz lo que sí me gusta es que el corrector se seca así que me encanta eso voy a estar utilizando esta base la fit me que es la 330 como pueden ver es una base que la verdad si es muy oscurita para mí pero no importa lo que lo combine con esta base que es la 01 del del ur como me mandaron varios tonos pues para no despreciar los colores quise combinarlos de esta manera que combinamos los dos colores para poder este llegar más o menos a mi tono que voy a estar utilizando esta brocha de do color y vamos a mezclar las bases voy a estar ocupando también un polvo translúcido y este es el de huda beauty y lo voy a estar aplicando como que a la hora de aplicar lo concentro debajo de los ojos y de ahí como que lo arreglo arrastro para el rostro para no ocupar mucho producto y que mi rostro se vea como que demasiado reseco ok de esta manera pues obtenemos un acabado más ligero ahora voy a estar ocupando esta paleta de contorno que es de la de sigma con esta brocha de do color ok vamos a pasar máscara de pestañas también ya esto depende de ustedes chicas si quieren aplicar bastante o poco no sé como ustedes gusten o incluso le pueden cambiar la sombra debajo no sé pueden hacer lo que gusten así que yo quise hacer como que algo más neutral la verdad porque sé que a veces dicen que mucho maquillaje colorido y todo eso así que para las personas normalitas como dicen y bueno chicas de aquí nos vamos con el iluminador ustedes saben que el iluminador es una parte súper linda para el maquillaje ya que realza muchísimo voy a estar combinando estos dos colores y como pueden ver el resultado es asombroso me gusta como luce y me encanta poder aplicar el iluminador porque en las fotos se ve hermoso y también aplico en la puntita de la nariz y en el tabique llevándolo como que hacia arriba entre el centro de las cejas ok chicas ahora en los labios bueno yo decidí ponerle un lápiz labial y ponerle como un labial como más alegre así que este es un lápiz labial es el de Lour así que le puse este color y también lo le como que le hice el delineado en los labios con otro tono un toquecito como que más oscurito pero un poquitito nada más pero si ustedes gustan pueden ponerle como un gloss encima no lo sé ya depende de cada una de los gustos claro porque tal vez hay chicas que les guste de frente rojo o un color nude o un gloss no sé pero ya ustedes saben que el labial depende de cada gusto de cada persona como quiera combinar los ojos y bueno para este labial no faltaba más el brillo así que le voy a poner este brillo de la marca Root este esta paletita me está gustando mucho le voy a poner estos brillos y solamente con los dedos nada más lo voy a aplicar en el centro y se me hace súper práctico porque no necesitas poner el pegamento para los brillos y está súper bueno y bueno para finalizar ya los ojos decidí utilizar esta pinzita para tener un mejor acabado en las pestañas y bueno pues mis dolls eso sería todo espero que les haya gustado este maquillaje sencillo para las chicas normalitas y bueno mis dolls no se olviden regalamos un dedito arriba y suscribirse al canal y bueno este es el vestido que utilicé este vestido lo compré en Forever 21 y me costó súper baratito y bueno pues mis dolls de aquí será hasta la próxima y no eran la peluca me ha despeinado así que bueno nos vemos mis dolls no se olviden regalamos un dedito arriba y suscribirse también al canal así que bye bye